Nosotros somos estudiantes de joyería, bueno, venimos a aprender arte, que la verdad que es un privilegio en el país que esto pueda existir. Básicamente los profesores nos empiezan a enseñar desde las primeras técnicas, empezamos trabajando con alpaca, con materiales más finos a medida que vamos progresando, pero bueno, aprendemos básicamente todas las técnicas, a calar, a engarzar piedras, a hacer anillos, bueno, todo lo que es la joyería, alta joyería, básicamente. ¿Puedo mostrar un poco de lo que hace? Sí, mirá. Acá en este momento no tengo nada terminado, pero estamos terminando acá un anillo en plata, esto está hecho con cera perdida, que es una de las técnicas que nos enseñan en la escuela, y bueno, básicamente tenemos la producción de anillos, estos están sin terminar, me encantaría tener una pieza terminada, pero en este momento no, por ahí hay algún otro alumno que tiene, pero bueno, básicamente se usan todos materiales para la joyería, piedras finas, plata, bueno, un poco de todo. ¿Cómo son tus días acá en la escuela? Bueno, mis días en la escuela son bastante lindos, la verdad que es muy lindo el ambiente, el clima, la calidad de los profesores, así que son básicamente muy productivos, son también muy alegres, nos llevamos todos muy bien, en la escuela hay una calidad de gente muy linda, muy apreciable, así que básicamente es disfrutable para toda la gente que viene a la escuela, la verdad que sí. ¿Sentís que hay una necesidad de que se difunda más la escuela para que sepan el trabajo que ustedes realizan, que es impresionante? Sí, la verdad que sí, mira, yo te cuento mi experiencia personal, yo vine de Mendoza a estudiar a Catamarca, yo quería, bueno, ver en el país donde podía y no conseguía, y al final se abrió la escuela acá en Catamarca, eso te da una idea de que no hay en otra parte de la Argentina, entonces creo yo que es sumamente necesario que el catamarqueño sepa lo que tiene, que bueno, ustedes habrán visto, es invaluable, es impresionante, y yo vengo de Mendoza, pero hay otros chicos que vienen de Holanda, de Chile, de todas partes del mundo, así que imagínate lo orgulloso que tienen que estar los catamarqueños de esta escuela, que es increíble.